buenos días amigos cómo están el día de hoy les voy a traer un vídeo bien sencillo de cómo vamos a hacer para poder bordar gorras de béisbol flex fit o cerradas en la parte de atrás con el mismo bastidor de gorra generalmente podemos usar si el logo no es tan alto podemos usar el bastidor plano en mi caso yo utilizo bastidores de mis bastidores son rectangulares entonces generalmente cuando trato de montar la gorra este si lo vamos a montar en una esquina cuando uno trata de montar la gorra acá este realmente no es muy práctico este bastidor no generalmente lo puedes montar pero para hacer logos que no sean tan altos en el caso de la gente que tiene bastidores redondos es mucho más sencillo es mucho más sencillo en mi caso bueno nada lo que vamos a hacer es porque los bastidores de gorra generalmente bordan de las máquinas industriales algunas máquinas semi industriales bordando 270 grados que puedes bordar de una vez los lados más no la parte de atrás de la gorra entonces en este vídeo les voy a enseñar cómo yo lo hago no bueno lo primero que vamos a hacer aquí tengo la base del bastidor y el bastidor entonces lo que voy a hacer es vamos a tratar de apretar los tornillos acá ponerlo lo más apretado posible porque al contrario de cuando bordamos el frente de la gorra el frente de la gorra siempre tiene como esta parte en la costura entre el cartón y la gorra es gruesa entonces por ende hay que aflojar un poco más dependiendo del modelo de la gorra porque por ejemplo aquí lo tengo todo apretado y cuando trato de apretarlo es muy duro y puedo dañar las la banda no no importa si si la el bastidor de gorra de ustedes tiene una banda o dos bandas entonces bueno lo que vamos a hacer vamos a voltear la gorra algunas gorras flex fit o de estas gorras de béisbol vienen cocidas con un hilito acá bien sencillo lo que podemos hacer es voltearlo y cortar el estilo para abrirlo para que se vea más estético para no agarrar esto no si no tienen problema el cliente no tiene lo pueden montar así pero la ventaja de esto en mi caso de doblarlo así es que si yo lo pongo así si yo lo montar así voy a abordar el logo muy arriba la idea es que cuando el logo esté listo el logo que lo más cercano a la línea abajo por cuestiones de estética también entonces lo que voy a hacer voy a usar backing pelón o entretela del que se rasga que es el que se usa para gorras si ven pero si no tienen de este peste se llama ter away aquí en eeuu si no tienen pueden usar del que se corta preferiblemente esto entonces lo que voy a hacer es alinear el pelón el backing o el entretela alinearlo con la misma línea de la gorra entonces lo voy a montar acá y vamos a tratar de hacer vamos a meter esto acá para que vean vamos atrás vamos a hacer esta coincidir la línea que tiene la base del bastidor o el bastidor en su defecto algunos lo tienen acá con la línea que vamos a centrar el logo no entonces yo lo que hago acá le pongo una pinza muchos pueden decir que es un proceso lento pero claro con la práctica va a ser muy rápido yo le pongo la pinza porque en este caso esta parte es elástica y si lo hago con la pinza cuando jalo de un lado generalmente a veces la línea se tuerce y lo que quiero es que la gorra quede derecha en la parte de atrás entonces la tengo así lo que voy a hacer es pasar la cinta paso la cinta y que la cinta me haga línea la cinta tiene unos dientes estos dientes me hagan me agarren en la costura de la gorra eso es lo que voy a hacer entonces voy a meter por acá para que quede bien alineado y eso me va me va a garantizar que el logo va a quedar derecho entonces ahí lo tengo cerramos ya lo cerré aquí lo tengo voy a dejarlo así entonces vamos a tensar de un lado tenso de un lado y ya puedo quitar esto es que quedó derechito y tenso de el otro no aquí ya lo tenemos listo si lo vemos por debajo estiramos el backing un poquito y aquí ya lo tenemos listo va a quedar así más o menos esto es un bastidor de una pr6 de de brother pr 600 a mentira este es un bastidor de una pr 620 brother pr 620 este bastidor es sólo para abordar el frente o en este caso la espalda este bastidor no gira para abordar los lados generalmente el bastidor que gira para abordar los lados las pinzas no se ponen de los lados y no se ponen abajo pero viene siendo exactamente el mismo proceso entonces qué vamos a hacer voy a montar la gorra siempre asegurando yo en este caso como pueden ver esta etapa en mis máquinas a veces de tanto sacar y poner yo generalmente todas mis máquinas son viejas la gran mayoría entonces esta pieza se cae y lo puede que ustedes pueden bordar sin esto pero siempre para abordar gorra por ejemplo como labor la gorra tiene curva cuando el logo esto es un logo alto se mueve hacia la parte de atrás de la máquina si la tela toca esto esto se llama selector el selector choca con el portabobina va a ser nudo no está al momento de sacarlo más en este caso que este va quien rasga probablemente se nos va a mover el bordado entonces estén seguros de que vamos a utilizar la tapita si no la tienen así le pegan un tapecito y listo entonces ok vamos a poner la gorra y vamos a buscar el logo aquí tengo el logo este es el logo que ya lo tenía él lo tenía guardado aunque aquí ya yo lo había guardado desde otra máquina el logo lo tienen este el logo lo tienen que voltear porque siempre el logo generalmente cuando yo lo abro en la máquina excepto que te lo traigas el software ya volteado está viendo hacia ti lo vamos a girar entonces me voy a ir acá para el caso de la gente que tenga brother voy a configurar y vamos a tratar en este caso yo voy a centrar la aguja número 4 que es el 1 esta configuración sólo la voy a hacer la primera gorra que voy a hacer ya después es montando y montando y montando porque nosotros vamos a hacer la misma configuración para todas las gorras entonces lo que voy a hacer es moverla acá si bien como se está moviendo acá la máquina y aquí estoy moviendo hacia un lado ok ahí ya tengo la más la gorra centrada en el eje esto es eje x ahora vamos a centrar eje y que es de adelante hacia atrás porque acá del lado enfocando de lo que voy a hacer ok vamos a dar un recorrido el recorrido el recorrido lo vamos a dar acá en este botón para los que tienen acá damos recorrido vamos abajo por el mismo sitio vamos a asegurar acá que se vea la aguja que la aguja no vaya a pegar de la banda ahí estamos perfectos entonces si tienen dudas y va a pegar estoy tratando de que haga el segundo entonces si tienen dudas y va a pegar le doy al recorrido y cuando esté abajo para el recorrido vamos a esperar que esté abajo ahí está ahí para el recorrido ahí le di al botón del recorrido y puedo bajar la polea que está atrás enfoca aquí abajo yo mismo y me hace el punto donde va a quedar esto va a ser el punto más bajo que la bordadora va a abordar valga la redundancia ok no se lo tenemos aquí vamos a continuar la prueba me dice desea continuar la prueba ok ok tan perfecto va a terminar la prueba entonces ya tenemos la prueba en este caso vamos a poner a abordar esta gorra esto está bien este está perfecto en el caso el verde es el número 5 el 2 es el negro y el 4 es el blanco está todo bien entonces sencillamente lo que voy a hacer es poner ahora no los voy a hacer perder el tiempo para que vean el logo realmente el logo quedó de la siguiente manera así que el logo y sin ningún problema entonces bueno amigos este básicamente esa es la manera como lo monto espero les haya servido el vídeo para que puedan hacer esto con sus máquinas si tienen cualquier duda escríbanme que con gusto les respondo y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias